Valencia a embarcar 145 Tenemos necesidad a 1450 euros todo incluido auxiliares de hostelería para buques de pasaje pabellón de Chipre Las rutas de estos buques van a ser Valencia-Ibiza Valencia como base La duración de los contratos somos más o menos flexibles en bandera extranjera Tenemos ahora mismo competidores de otros países Honduras, Marruecos, Filipinas, Ucrania Bueno, ahora es un poco más problemático Otros, como todos los cruceros del mundo, es un salario estándar Ahora bien, podemos generar puestos de trabajo en Valencia ¿Cuántas? Aproximadamente estamos buscando unos 20 auxiliares más sus relevos 40 auxiliares Estamos intentando hacer acuerdos estratégicos con el SEPE Pero es imposible Lo hemos intentado en el pasado 18.000 veces Nos dan teléfonos, nos llamamos, nadie coge el teléfono Por favor, aplicar ya Valencia, embarcar 1450 euros, todo incluido auxiliares de pasaje Necesitáis la formación básica Negocié en Letonia 400 euros 3 días O no sé si eran 300 euros 4 días formación básica Un paquete de curso En España es imposible negociar con el Instituto Social de la Marina Los 5 diferentes módulos Que hay 5 colas 5 burocracias Para tener la formación básica Es imposible que lo simplifiquen los últimos 100 años Igual hoy en Valencia se puede solucionar esto Sería de agradecer Porque tenemos 2 millones de puestos de trabajo en Marina Mercante Más 2 en casa son 4 Valor intrínseco 88 billones a 100 años Y luego son 4 millones de puestos de trabajo Más otros 4 que se paga la gente por no trabajar Y al final la gente se acostumbra a no trabajar Y cobrar el dinero que pagamos de impuestos Sería en total 876 billones Pero aquí estamos hablando de Valencia a embarcar Marineros empezaríamos en 1.900 euros Mecánicos 2.500 euros aproximadamente Los buques van a estar en Valencia No tenéis más que ir al puerto y ver los barcos ahí Van a seguir estando en Valencia por perpetuidad Seleccion arroba candinagroup.com SM arroba candinagroup.com Intrinsic arroba candinagroup.com Redes sociales Like, subscribe Estamos poniendo todas estas vacantes Porque estos puestos de trabajo en Europa No hay ¿Por qué? Muy sencillo El COVID es la prueba de que un virus 250 países Pues la formación en Europa es 5 cursos para formación básica en España En Letonia 1 De 3 días Merece la pena enviar a gente en Airbus 300 300 puestos por 20.000 euros de salario más o menos Tenemos online cursos de inglés que tenéis también Los hemos colgado directamente Valencia a embarcar Todo tipo de oficiales también Incluso aquellos oficiales que estéis en gaseros 71 días embarcados y desembarcados Si el buque está en Valencia podemos llegar a acuerdos El 50% de la tripulación tiene que ser europea ¿Por qué no podemos generar puestos de trabajo en España? Yo lo he intentado un montón de veces Pero no se puede traer estos 176 billones de empleo a España Porque los servicios de empleo no están a la altura Un ejemplo es los cursos para la formación básica Que yo he negociado en un módulo 4 días En España es imposible He intentado negociar con la agencia de colocación También de Valencia Para que me den personal que esté cualificado O el Instituto Social de la Marina Vayan a hacer los cursos Isofacto es imposible Así que like, subscribe Pasar todos estos vídeos A nadie le interesa Pero los barcos van a seguir en Valencia Así que por favor aplicar Ya en Candina tenéis un vídeo de Cómo se aplica online Cuanto antes apliquéis y nos contactéis Antes ya tenemos de momento estos 40 puestos de trabajo Más las rotaciones son 80 puestos de trabajo Pero es que en toda España Vamos a necesitar mínimo mil tripulantes Los buques van a estar en Valencia Con lo cual las duraciones de contratos Podremos ser más flexibles Si hacemos back to back Espalda a espalda Es decir, si los dos tripulantes son de Valencia Es más fácil hacer las rotaciones Que los contratos sean menores Las condiciones más o menos son Tres meses embarcado Uno y medio de vacaciones Pero como os he dicho Si las dos puestos de trabajo O tripulantes son de Valencia Es más posible el reducir estos periodos Y hacer pues tres personas Que ocupen dos plazas Y se roten entre ellas En el mismo buque que está en Valencia Like y suscríbete Muchas gracias Y esperamos contar con vuestros culéconos Con vuestros culéconos, perdón Ya Gracias, adiós